¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy ha pasado algo increíble, yo creo que equiparable a cuando a mí me tocó la Dragon Lore Souvenir. Y es que hoy me he despertado bastante temprano y he dicho, bueno, vamos a ver qué se cuenta la gente por Twitter. De repente entro a mi lista de notificaciones y veo que un suscriptor me dice esto. Black acaba de tocarme esto y no sé dónde puedo venderlo. ¿Podrías ayudarme? Yo siempre digo, vamos a ayudarme suscriptores y de repente me encuentro con esto. También. Lo va a tocar el cuchillo, lo estoy viendo. Aquí toca un cuchillito. ¡Uy, uy, uy! ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo que ahora es mi doble gamba, chaval! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío, chaval! ¡Oh, no! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, loco! No sé si os habéis dado cuenta si es un Karambit. ¡Pero es un Karambit Esmeralda! ¡Es una auténtica barbaridad! Las probabilidades de que te toque un Karambit Esmeralda, que son 0,000... Es que es absurdo. Un Karambit Esmeralda yo nunca lo había visto sacar de un unboxing. Así que, por lo tanto, le he dicho, Jesús bendito, enhorabuena. Yo te recomiendo Skin Baron, que tiene retiro por cuenta bancaria. Como sabéis, ahora las páginas ya nos dejan por Paypal. Todo va a ser por cuenta bancaria y le dejo el enlace. A lo que me responde, ¿sabes a qué precio lo puedo poner más o menos? No tengo ni idea. Mira, este tipo de cuchillos son bastante raros, así que yo he hecho mis, pues eso, no, mis investigaciones y le he dicho... ¿Te ha tocado un Karambit Esmeralda? No sé si lo has notado, supongo que sí. He visto que el más barato está a 3.500 dólares, así que yo pondría 3.250, 3.300 euros. Y me dice, ¿cómo? ¡Me esperaba mil! Y yo en plan, pero vamos a ver... Que no sabe que le ha tocado un Karambit Esmeralda, que se creía que le habría tocado un Gamma Doppler y no un Esmeralda. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos y chicas? He visto que está en streaming. Vamos a ver si es verdad que le ha tocado. A lo mejor es un vídeo trucado. Vamos a ver en qué float está y vamos a intentar ayudarle. Así que, por aquí, disfruté muchísimo del vídeo y vamos a su streaming. ¡Let's go! Vale, chicos y chicas, ya estamos en el streaming. Le he tenido que dar follow, le he dicho que se le oye doble, así que vamos a ver si lo arregla. Me parece que tiene otro micrófono, le ha dicho... ¡Vamos a ver el cuchillo! ¡Vamos a ver qué pinta tiene! Oye, ¿te ha perdido todo? ¿Qué le ha pasado a este? Espera. No, abajo ponía Gamma Doppler, ¿no? Se le ha bugueado, creo. Oye, oye, me estoy rayando, ¿eh? Se está rayando, pero creo que es un bug, ¿no? Corta. Eso, sí, eso. A ver, pone ahí Gamma Doppler. Si os fijáis abajo a la derecha, a ver. Ahí lo estáis viendo que pone Gamma Doppler. Se le ha bugueado, creo. No veo medio. La M4 no sé si tiene skin, ¿no? La M4 no tiene skin. O sea que esta persona, por lo visto, apenas tiene skin. Uy, 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 qué rango es. No va a 4. Se va a salir. Espera, tenemos que informarle que es un bug. ¿Dónde vas? Compañero. Vamos a escribirlo aquí, enviar mensaje. Me estoy rayando a muerte ahora mismo. Ahí lo tenemos. Es un bug. Que no se raye. Hola, o sea, se me ha cerrado todo Steam. ¿Te hemos hecho? Sí. Me han cambiado la contraseña. ¿Cómo que la... Vamos a ver. ¿Qué dice que le han cambiado la contraseña? La gente, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver si lo arregla. Espérate, estoy entrando. No sé cómo me ha cambiado la contraseña, pero no, debe ser que por los nervios la he metido mal. ¡Ah, vale! ¡Uh! ¡Vale! ¡La ha metido mal! Y la contraseña también, joder. Hostia, esto... Estaba acojonado, ¿eh? Es que imaginaros, joder. Qué gusto me he dado, ¿eh? Un cuchillo de 3.000 euros, que son 3 sueldos. Y de repente... Bueno, esperamos. Entrando, ¿eh? Déjame ver el float. Vale, es un bug. Vamos a ver el cuchillo. Y ahí lo tenemos. ¡Vale, ahí lo tenemos! ¡Oh! Es minimal, tío. ¡Qué putada! Creo que más posibilidad de que te toque el factory a minimal, tío. Míralo, se lo voy a decir. Yo creo que sí, que los 3.000 euros sí... Sí, sí, los puedo conseguir. Se lo he escrito, a ver. Yo lo he dicho. 3.000 euros, creo que vale. Vale, vamos a verlo en game, por favor. Pero qué auténtica barbaridad. ¿No es el que va a hacer con el dinero? Abro 3 cajas. Ha dicho que ha abierto 3 cajas. 3 cajas. Y saca el hijo de crack y saca un esmeralda en 3 cajas y yo que habré abierto. ¿Cuántas habré abierto yo? ¿25.000 cajas? Tranquilamente, ¿eh? Y no me ha tocado nunca ni un esmeralda, ni un rubín, ni un zafiro, ni nada. 3 cajas. 3 cajas. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Ahora sí que sí, en game. Pues... No sé qué hará con él. Supongo que lo venderá. Pero yo creo que poquito más, ¿no? Por este vídeo tan random. Ha pasado de todo, ¿eh? O sea, yo pensaba hacer un vídeo un poquito más encima, pero es que ha pasado de todo. No, 3.000 no te lo quita nadie. No, 3.000 no te lo quita nadie. Eso ya te lo digo yo. Los 3.000 euros, los mínimos... Deja que no te he visto un esmeralda, minimal. Pero los 3.000 euros, de hecho, si os fijáis... ¿Sabéis por qué se nota el flow? Fijaros en la esquina derecha del cuchillo. Desde el mango. ¿Lo veis? Es mínima, tío. Le ha salido 0,07. Eso es una putada, las cosas como son. Dentro de que le ha tocado un cuchillaco. Es como cuando a mí me tocó la Dragon Lore. Pobre, minimalware souvenir a 0,07. De 8.000 podría haber pasado a 25.000. Su cuchillo no se nota tanto la diferencia porque da igual que sea... Bueno, ya me da la gracia esta, tío. No se nota tanto la diferencia porque entre minimal y factory, un esmeralda, la gente no le da tanto prioridad. Vamos a despedirnos de aquí, chicos y chicas. ¡Y poco más! Yo pienso que esto ha sido una locura. Espero que reventéis el botón de like porque esto ha sido algo increíble. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo y hasta la próxima!